Vale, se me escucha. Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mino y vamos a divertirnos un rato con Pokémon Escarlata. No, Púrpura, Púrpura, que siempre lo digo mal y yo tengo el Púrpura. Vale, me está pidiendo Carlos que vaya sí o sí al foso, así que aquí. Vamos al foso directamente, porque el chaval está así y tal. Tengo que decir, os hice fuera de cámaras, por mi cuenta sin grabar y sin nada, todo lo de las estacas. Vale, ya estoy dentro de... no, tengo que entrar aquí. No, es por aquí. Ya hice todo lo de las estacas. Y Carlinhos Brown me ha pasado... Me ha pasado un mogollón de Pokémon para hacer Pokédex. A saco, me puse también a saco de Pokédex, estoy a muy pocos, a muy pocos, la verdad, de completar la Pokédex. Me dijo, vete directamente al fondo. Pues al fondo que me voy. Vale. Vale. Ya tenemos aquí a este y a este. Vale. No los voy a capturar todavía. Porque me dijo que fuese directamente al fondo. Ahora os enseño cuántos tengo de Pokédex y todo esto. Pero me pidió que fuese directo al fondo. Así que no sé qué pasa de historia o no historia. La verdad es que me la he jugado tirándome así de primeras. Pero bueno. Hemos acertado. Y... Mira, este no lo tengo. Y al fondo entiendo que es... Al fondo, al fondo. Voy a guardar. Porque no sé, la verdad, cuándo fue la última vez que guardé. oye. Oye. A ver. Tengo que meterme aquí. Tengo que meterme aquí. A ver si qué es lo que quiere que vea. Cerca de la puerta, me dice. Vale, aquí entiendo que aquí no van a aparecer Pokémon. Vale, aquí nada. No sé qué... Él ya se ha hecho las Bokedes al 100%. A ver, me dice por aquí cerca. Vamos a poner un libertad. Haydreion. Cerca de la entrada del laboratorio. Estuvo un poco cerca de la entrada del laboratorio. Pues nada, vamos para allá. A ver, este está rodeado de... Voy a ir a ver porque entiendo que es que hay algo de historia y por eso quiere que lo vea. Mira, como yo me puse a hacer lo de las puertecitas, por lo de los legendarios, lo haré en otro momento. Pero... Vamos a salir. Es cerca de la entrada del laboratorio, pero no al lado. Sube un poco y mira hacia abajo. Perrosaco, ya te tengo. Y ya te tengo. A ver, me falta ese Subo un poco y miro hacia abajo ¿Hay un Miraidon aquí o qué? ¿Eso es la cara de...? Que no sé si se refiere a algo de ahí Pues me lo dice tan así que no quiero... No lo pillo, tío. No lo pillo He dicho que me spoilé Que no... No lo pillo ¿Será esto de aquí? A ver, Miraidon Como no sé eso de ahí Pero que no he visto He visto ese reflejo de lo de Miraidon Que entiendo que es el Miraidon de la cinemática Pero... No sé, a ver si me contesta Sí que en estas rocas Estaba viendo el reflejo de Miraidon Pero... No sé... Mierda A ver, me estás respondiendo A ver, me dice Ve como a la puerta Y dándole la espalda Y dándole la espalda a la puerta Escalas la pared Hacia la izquierda Y desde arriba deberías ver lo que te cuento Claro, ahí veo el reflejo Ahí sí que estaba viendo el... ¿Te puedes creer que no lo estoy viendo? Ve hacia la puerta Pero dándole... Ve como a la puerta Hasta dándole la espalda a la puerta Y dándole la espalda a la puerta Tío, no veo al Miraidon No... No... Tío, no veo al Miraidon 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 llama en la puerta la cinemática es escalas la pared de la izquierda 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 ahora tengo que subir más y tengo que subir más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Será eso de ahí, tío? Desde ahí parece la cinemática de... ¡Oh, eh, macho! No soy capaz. ¡Perrodada! ¡No lo veo! Ahora no sé ni dónde está la puerta. ¡Ah, leches! Ya lo veo. Ya lo veo, ya lo veo. Vale, 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 vale. Vamos a hacerle un puntapié. Vale, 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 vale. Vale, vamos a sacar... Voy a guardar lo primero de todos. Vamos a sacar de primeras... ¡Ah, es que le dirje! De hecho... Vamos a hacer culo a rápida... Y es que le dirje. ¡Ah, es que le dirje! 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a curarlos, que tengo aquí para curar. Caramelo L, donde está la puerta. ¿Dónde está la puerta ahora? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Vale. Vamos a intentar capturar así... Lo que os decía... Lo que os decía... Más esfuerzo... Más esfuerzo, 385 de 392. Me faltan muy pocos... Me faltan muy pocos... Cogemos esto... Una sanabó... Una sanabó... Una sanabóla aquí, de buenas a primeras... Vamos a guardar... Lo primero de todo... No... No... A ver... Antaje X... Ese lo tengo... Vale... 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 Ya tenemos esto... Tío... Eh... ¿Dónde está la fucking puerta? A ver... A ver... Rodeando esto... Tengo que... Que llegar, ¿no? ... Cerealito, fuego... Y están demasiado bugs... Estas cosas Ahí está la puerta Que pesado Aquí tenemos una camita Para curar Y es que no eso cunde muchísimo Bueno principalmente Quería capturar a Miraydon Me he imaginado que era el Miraydon Pero bueno Insistía tanto que yo pensé que había algo de historia Más y tal Y me ha gallado Me ha insistido tanto, tanto, tanto Que no quería hacerme spoilers Así que Pues mira, todo perfecto He encontrado a Miraydon Me sorprendía que no fuese él La verdad Porque Al final Nos hemos enfrentado a él Y todo el rollo Era muy raro que no volviese a aparecer Que se quedase un Miraydon por ahí Vagando sin que nos apareciese Vale, voy a subir Aparecen zaryllamas Mira, este no lo tengo Vamos a guardar Con esto ya Vamos a poner a otro Porque Me falta gotita Que no lo Puedo meterlo en el equipo Ahora que lo pienso Y este necesito la jarra ¿Qué otro Pokémon Puedo subir Un ferrocuello Puede estar bien Ferrocuello Sigo Voy a seguir subiendo A Paumot El Gozorita Lo tengo ahí Porque Quiero hacer un huevo Para gotita Porque al final No lo No lo capturé Nunca me apareció No lo tengo registrado No, no puedo quedar Si es uno de los que me falta No, tío Pataleta Menos mal que Que soy resistente Bostezo Voy a tener que ir a curar Con todos estos Voy a hacerle Una bola sombra Me la voy a jugar No me afecta Porque soy tipo normal Al límite Se ha dormido Me encantaría poder ordenar Las 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 Pokéballs Como a mí me dé la gana Tío Venga Estás dormido Y en rojos Cerrodada No me fastidies Tío Vamos Cerrodada Me falta el Hariyama Voy a ir a curar Siento ser así de pesado Este lo pude haber tenido Ya desde hace tiempo Porque nos salía Nos salía en el desierto Si llegamos a ir Nos salía Vale Vale Queremos descansar Queremos descansar Así también curamos a Miraydon La verdad es que ni me he fijado En que En que ataques tienen Nada por el estilo Sería interesante Sería interesante si se pudiese hacer huevo de Miraydon Porque a ver Quieras que no Bueno Te debería de salir un Cíclicar Pero si se supone que es una versión de Cíclicar del futuro Mira el Hariyama Otra vez A ver Si tengo suerte Con esta veloz bola Ferropalmas Una Dos Tres Vamos Así da gusto Así da gusto Capturamos a Miraydon Y a Pokémon Paradox Vale 387 Vale Me falta No tío No tengo nada Bueno para ti Así que Hasta luego Déjame tranquilo Que quiero Guardar A ver Si subo por aquí Tengo que encontrarme Algunos diferentes En la cueva la verdad es que tenemos Mucho que investigarla Mucho para investigar Esto nada Quiero los Paradox Realmente de aquí Creo que solo me quedan los Paradox Porque el resto Me gasté todos los Caramelos raros En evolucionar Los que me faltaban Creo que Salvo Gotita Que me falta la prueba Y Creo que ya está No me falta Si ninguno Pikachu Tire del Del de la reserva Que no la había capturado Así que Ese ya lo tengo ¿Qué Pokémon me falta tío? Los Paradox Ah me falta Seasor Que tengo que cambiar A un Scyther Con revestimiento Metálico Las dos manzanas Me faltan Tengo dos manzanas Pero me falta La manzana Acida y De más Y que dependa Tenga de mí De mí No porque El Amoulag No depende de mí Me lo tienen que pasar Y eso Gotita Seasor Que tengo que pasarlo Con alguien ¿Y cuál más? Yo creo que Solo los Paradox De mi Este Sí Creo que solo los Paradox Y el 392 Uh Ah y los legendarios Claro Son cuatro legendarios Que tengo ahí Pendientes Vale me falta Tiranitar Volcarona Y El Gardevoir Galate Paradox Así que Ni tan mal Ni tan mal Creo que lo voy a ir dejando Por aquí Porque Me tengo Me tengo que marchar Y venía solo para eso Que me insistía tanto Tío Que Tenía media horita ahí Y digo Venga Vamos a darle Vamos a hacerlo Voy a salir Voy a subir O si eso Me bajo No sé si en algún momento Sale un Seasor O algo así Y Gotita Eh Tengo que ver Donde Donde Aparece Eh Eh Ahora también aparecen Paradox ¿No? Si Ah vale Estaba dormido Me gusta la entrada A la cueva Me faltaba Pineco también Ya lo encontré Donde encontré La evolución Del nuevo Whopper Esta cueva Que pasa Aquí Piedra de la noche Mira Me había quedado Sin ellas Que evolucioné A Como se dice esto A mis magios Magia No me interesas ¿Vale? Tranquilo Luego tengo que hacerlo De los gimnasios Que eso No sé si Si lo haré En cámaras o no Porque al final Es solo Derrotar otra vez A los líderes Lo tengo A ver De los paradox Que no me quiere Desaparecer Ningún otro Estos hablaban De una cueva Que no sé A cuál se refiere A ver Pues que aún Encima Esto es Un poco Laberíntico Piedra de la vía Realmente Creo que no Me hace falta Piedra Piedra de la vía vale pues nada más lo voy a ir dejando por ahora porque es que no veo que me salgan nuevos pokémon ni nada por el estilo así que como molan los derrapes tío la vallita otra piedra la noche me voy a dejar coger eso vale vale pues lo voy a ir dejando por aquí espero que que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y os haya servido para para que no os coste tanto como a mí donde está Miraydon así que nada nos vemos en el siguiente vídeo no me falléis vale y y y por aquí también me voy chao chao bacalao y y y y y y y